Os queremos mostrar el riesgo eléctrico evitable que existe cuando se llevan a cabo labores de tal poda en proximidad de una línea de media tensión. Hay que tener en cuenta que la madera y la vegetación son conductores de la electricidad. No es necesario tocar la línea de media tensión para recibir una descarga. El riesgo eléctrico existe sólo con invadir la distancia de seguridad. El riesgo de estos trabajos puede existir tanto que el operario toque con su herramienta como que alguna parte de la vegetación caiga sobre la línea de media tensión. Si ocurre esta situación el operario debería dejar la zona señalizada, tener controlado el peligro, aislarlo y ponerse en contacto con el servicio de emergencia 112 y éste pues ya tomaría la medida oportuna de avisar a la compañía distribuidora para subsanar esta situación. Por eso cuando se realizan estas labores de tala y poda lo más importante es reconocer la zona previamente y respetar siempre la distancia de seguridad. Lo más importante es la distancia de seguridad.